El Senador, también por Santa Cruz, y por Cambiemos, acaba de presentar un proyecto. ¿De qué se trata el proyecto? Así es. Presentó un proyecto tendiente a pedir la expulsión de Cristina Kirchner. ¿Expulsión? Sí, la expulsión. Y fundado... ¿Del Senado? Del Senado. Y fundó la inhabilidad moral de Cristina Kirchner para ejercer la función. Esto lo habilita la Constitución Nacional. Y es algo semejante a lo que oportunamente Eduardo Costa presentó con relación a Julio De Vido en la Cámara de Diputados. Y casualmente, él en esa oportunidad decía que no podía tener a quienes tenían que resolver las leyes que rigen a los ciudadanos de la Nación. En este caso, votar el tema de la despenalización del aborto, o votar la extinción de dominio, o tantas leyes importantes, a quien está acusada o imputada por delitos de mucha importancia. No solamente este que estamos viendo, sino también en el caso de Nisman, o el caso del sobreprecio de la obra pública. Entonces, por este motivo, es que solicita la expulsión de Cristina Kirchner de Senado. Bueno, Centeno está acogido a la figura del arrepentido. Ahora Hugo Machiavelli nos va a decir qué es la vida de Centeno hoy, en este minuto. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo van a proteger? Pero estamos en comunicación telefónica a propósito de esto con el ministro de Justicia, Germán Garabano. Ministro, buenas noches. Luis Manjur lo saluda. Y la primera pregunta que le hago es, ¿cómo y en qué condiciones Centeno está en este momento, desde el punto de vista institucional y jurídico, como en su carácter de testigo protegido? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos los que están en el programa. Nosotros, dentro del Ministerio de Justicia, funciona el programa nacional de testigos protegidos, donde también se protege a imputados. En este caso, el director del programa fue convocado por el fiscal interviniente para empezar el proceso, para incorporar una persona, en este caso Centeno, a este programa. Este programa es un programa que funciona bajo estricto secreto en cuanto a su funcionamiento, en cuanto a la ubicación que se hace de las personas que se acogen a este programa, que pretende proteger principalmente a esas personas. Y en este proceso está, en principio, en el día de mañana, que se llevaría adelante la incorporación formal. Ministro, el sistema tal como está planteado, ¿no está protegiendo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? ¿No debería estar presa ya con todos los delitos que se acumulan? Y, por ejemplo, planteando la idea de que obstruyó en algún momento una causa, como una de las que tiene Bonadio, por, bueno, quitar el dinero de una cuenta, llevarlo a otra, ¿no está protegiendo el sistema a Cristina Fernández de Kirchner y no debería estar presa? Un poco ahí me parece que lo que hay que plantear es que ustedes recién lo estaban discutiendo en función de los proyectos de ley. Hoy existe una ley que genera afueros para los integrantes del Congreso Nacional y hoy lo que prima es esa decisión. En su momento ya fue pedido el desafuero de la expresidenta, como también fue pedido el desafuero del expresidente Menem. Y, en definitiva, esas son decisiones que tiene que tomar, en este caso, el Senado de la Nación, tratándose de senadores y la Cámara de Diputados, no se trata de diputados. Se podrá modificar la ley. Hoy es la normativa que rige. Pero creo que en esto, y yo es algo que he planteado muchas veces, más allá de las detenciones en sí, me parece que es importante que estos casos, y muchos ya han llegado, estén en juicio oral y estén en esa instancia de juicio oral donde un fiscal formule las acusaciones, esté la oportunidad de defensa y haya un juez que, en definitiva, dirima la responsabilidad y diga si alguien es culpable o un inocente. Me parece que ese es el desafío que tiene la justicia. Me parece que eso también es lo que está buscando la gente, que ya no soporta más impunidad. Y, en definitiva, más allá de las depulsiones o no, me parece que lo importante es ver si una persona es culpable o inocente. Y si esos bienes, que tanto se mencionan, son del Estado, que vuelvan al Estado para poder construir escuelas, autopistas, asistir a quienes más lo necesitan. Ministro, gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes. La extinción de dominio es otro de los temas que vamos a hablar ahora, enseguidita. Y enseguida le voy a seguir detallando la declaración de Leonardo Farini hace dos años. ¿Por qué es tan impresionante? Yo te digo que si lo que dice Leonardo Farini, ¿verdad? Ni siquiera se necesitan los cuadernos de Centeno para hablar de la corrupción, de las valijas y de cómo repartían lo que repartían. Pero, Hugo Machiavelli, ¿qué pasa con Centeno desde el punto de vista de la propia vida, de la vida cotidiana, a partir de este momento, a partir de hoy? Dale. Mira, Luis, primero vamos a dar algunos detalles de quién es este hombre, este arrepentido, que declaró como imputado colaborador, que en este mismo momento va a formar parte, seguramente formalmente a partir de mañana, del Sistema Nacional de Protección de Testigos. ¿Quién es? Mira, es un militar. Se retiró como suboficial del ejército. Comenzó como chofer de la madre de Julio De Vido. Ah, mirá vos. Y luego ahí se conoció con Roberto Barata, de quien se hizo amigo. Muchos se preguntan, Luis, ¿cuáles fueron las motivaciones de Centeno para hacer los cuadernos? Esos formarán parte de las consultas que también le hará el fiscal y el juez. Pero, no obstante, lo importante para su arrepentimiento y su primera declaración, y luego corroborando los hechos en el marco de la investigación, es si aporta datos útiles a la causa. Recordemos, Luis, que hubo dos allanamientos hoy. Uno en una casa de Olivos, otro en una casa de Bellavista. En ninguno de los dos encontraron los cuadernos originales. Sí secuestraron distintos materiales, computadoras, teléfonos celulares, GPS, pero no encontraron por ahora los cuadernos. Ahora, ¿eso qué significa? Que por ahora es un elemento que está faltando la causa, pero él va a ir aportando, y por eso se le ingresa a este programa, elementos que tengan que ver con los delitos muy concretamente. Vamos a ver cómo funciona este sistema, que es muy importante. La Argentina es uno de los pocos países que está dentro de la Corte de la Haya, dentro de un sistema nacional de testigos protegidos. Depende del Ministerio de Justicia de la Nación, recién el ministro Caravana lo explicaba. ¿Vos sabés que se creó, esto es muy reciente, un cuerpo de élite para proteger a testigos justamente en esa condición? Se llaman Los Lobos. Los Lobos vienen de distintas fuerzas de seguridad, dependen del Servicio Penitenciario Nacional, pero están muy, muy preparados justamente para evitar cualquier tipo de inseguridad que puedan sufrir las personas que en este caso van a declarar en una causa tan importante como corrupción. Fíjate vos que se paga, y el Ministerio de Seguridad de la Nación lo hace, de Justicia, perdón, la reubicación de la persona, la familia, la vigilancia, incluso hasta pueden cambiarle la identidad, pero nadie, nadie va a saber a partir de mañana dónde está Oscar Centeno. Queda a disposición de la justicia, puede ser convocado por el fiscal, por el juez. Pero fíjate, hay más de 200 testigos protegidos en la Argentina. Los delitos van desde lesa humanidad, trata de personas, narcotráfico y corrupción. Y esto último es lo más importante. El sistema pretende incorporar cada vez más a testigos arrepentidos, que sean capaces de aportar información para justamente develar causas de corrupción política. A ver, ¿puedo plantear esto en la mesa? Si los legisladores quieren especular, pueden especular también. Se dice todo, Centeno, ¿no? Facundo Lucía se dice que es un servicio puesto... Un topo, un topo de alguien. Un topo puesto. Yo lo primero que me pregunto es si es un topo... Yo no lo voy a defender a Centeno, no lo conozco, no sé quién es. Pero un topo durante 10 años es de película de ciencia ficción, ¿no? Es raro. Un topo que empieza a ser topo a partir del... 2005. Y aparte, Luis, te digo, los primeros cuadernos... Perdón, se banca y se banca. 10 años. ¿Más de 10 años para decir, che, yo he visto esto? Y además debería haberlo dicho. Porque si él fue un servicio de inteligencia dentro de militares, recordemos que la fuerza de seguridad tiene el servicio de inteligencia declarado si no declarado. Él no era un... Bueno, pero tendría que haberlo dicho. Entonces, da la sensación, por ahora, no hay ninguna confirmación de que esa ha sido la motivación. No, se llegó a decir que era un propio topo que debido le ponía barata. También en horas de la tarde se escuchó eso. De todos modos, Luis... Le digo, en tren de las cosas que se llegaron a decir. Lo que pasa es que siempre tenemos esa mirada de dudar. Después, ustedes vieron algunos... A ver si tenemos algunos de los videos ahí, donde aparece hablando Oscar Centeno. A mí, los cuadernos son los cuadernos, ¿no? Está bien... Está, a ver, bien argumentado, es legible, se entiende lo que dice, tiene un nivel de precisión importante. ¿Está bien, Lucía? Sí, lo que sucedió hoy con los allanamientos es que fueron los abogados de los exfuncionarios y empresarios los que reclamaron a la justicia ver los originales. Se quejaron porque dicen que muchas de las copias que les proporcionaron como prueba estaban borrosas. Y que la fotocopia no podía hacer prueba en sí mismo, sino que necesitaban constatar con los originales. Si empiezan a defenderse así, con todo lo formal, te digo que van a estar complicados. Y además en el juzgado ya sabían que ese va a ser el argumento de defensa, que no está la pericia caligráfica y demás. Pero vos escuchale la voz a Centeno. Escuchale la voz y la manera de hablar de Centeno. Y decime qué percepción te da. Veamos y escuchemos. 10, 23 de julio, 14, 15 minutos. Acabamos de ir hasta la Quinta de Olivos, en el cual se llevó una valija y un bolso con dinero. En total, 4 millones de dólares recaudados. La valija se retiró en Alén 454, en un subsuelo, alias Jorge, lo llamó Barata, por ese nombre. Ahora estamos regresando a dejar la parte, supuestamente que se queda Barata, a su departamento. Él va en la camioneta de enfrente, a una Meriva, doble IC, 258. Yo lo estoy siguiendo. Bueno, ahí lo voy. Es un cronista. No, no solo es un cronista, es alguien que está dejando registro y acumulando información. Totalmente. Estaba documentando. Estaba documentando, reportando. Bueno, sí, yo no me voy a detener demasiado... Ok, perfecto. Perfecto, no detenemos nosotros. La persona, porque acá hay que detenerse en los hechos. Bueno, no, sí. Bueno, yo voy a la persona para ir... No, con todo respeto. Es la función de ustedes. A los hechos. Yo no lo... No me da topo, no me da este... A ver, si es un servicio, es un servicio medio... Medio limitado. Te voy a decir algo, Luis. El primer cuaderno es clave. Es un blog que se abre para arriba. Es del 2005. Y él ahí anota kilometraje. Con lo cual, ahí es efectivamente un revisero que está sentando... Y ahí le estamos dando lo que reclama el diputado Juan. Para poder cobrar su servicio. Ahí le estamos... No, no, espera. Sí. Número de patentes. Esto es muy importante. Cuando Diego Cabos lo presentó la justicia, hizo el chequeo, hizo el chequeo correspondiente. Entonces estaba... Número de patentes. Entonces, probado 100% las entradas y la salida del Toyota patente no sé cuánto, del Toyota blanco que usaba, en el instante y el momento que decían los escritos de los cuadernos. O sea que yo veo que... A ver, por supuesto que hay muchas maneras de probar. Una de las maneras, hoy hablaba alguien que sabe el tema, es la geolocalización de los teléfonos. A celdas. A celdas. Así que si el señor Centeno inventó una novela, se va a caer en dos minutos y medio. De hecho, la imputación dice, no solo que estos cuadernos son una bitácora del delito, sino que especifica el fiscal Carlos Stornelli que toda esta maniobra delictiva tenía puntos estratégicos. Eran siempre los mismos puntos, mayoritariamente estacionamientos, donde se encontraban esta especie de receptores de los fondos. Algunos secretarios, hombres de confianza del Ministerio de Planificación Federal, con empresarios. Y dice que todo esto se pudo reconstruir por estos detalles que dio Centeno en esos cuadernos. Bueno, además, yo conozco a Stornelli y a Bonadio. Digo, no soy amigo de ellos, pero los conozco más o menos. Yo no creo que se tiren la pileta así si no tienen elemento. ¿Me decía Wolf? No, que esto hay que pasarlo en una unidad de medida que es el dinero, porque ahora nos encontramos con un elefante en medio de un zoológico donde estaba lleno de elefantes. Para que la gente se dé una idea, Vialidad Nacional, en el año 2015, ejecutó 3.000 millones de dólares. Último año del periodo quimiorista. En el 2017 ejecutó 2.400 millones de dólares. 20% menos que en el 2015, hizo un 50% más de obra con metros cúbicos de hormigón. O sea, se consumió 60% de choreo con obras que se terminaban, porque ahora no se paga el 10% adelantado como se pagaba antes. Entonces, digo, para que se entienda que el choreo está probado. Ahora lo que estamos analizando es alguien que denuncia y dice, yo vi quiénes, cuándo, dónde y cómo. Pero el faltante, solamente hay que mirar, con el mismo presupuesto, en una entidad auditada, en una entidad mensurable, como Vialidad. ¿Cuántos kilómetros de ruta hicieron? Solamente ahí se ve que se choreaban, como dice usted, el 60% de la obra. Ahora apareció alguien que dice, yo voy a contar cómo. Bueno, y hablando de contar cómo y de dinero. Dice en la declaración de julio de 2016, Leonardo Fariña, ante Marijuán, en su ampliación de declaración, ante Marijuán y ante Casanelo. Todo ese dinero, el de la recaudación textual, iba para Néstor. Todo se hacía, mientras que Néstor estaba vivo, ¿no? Con su conocimiento. Declara casi textualmente Fariña. Escuchen esto. Cuando Jaime tenía que hacerse cargo de las gestiones de cobro a una empresa, su secretaria le decía que tal día había partido de tenis. Cuando tenía que hacerse cargo de la gestión de un cobro, su secretaria le decía, Ricardo Jaime, hoy hay partido de tenis. Entonces, ¿qué hacía Jaime? Tomaba su bolso raquetero. Parece que hay fotos de esto, ¿eh? Dice Fariña que así se lo vio salir más de una vez, con su bolso lleno de dólares, del hotel Faena, del hotel de Alan Faena. Fariña dijo también que las empresas que pagaban coimas emitían facturas truchas y si no arreglaban antes con Echegaray, recibían de inmediato un ejército de inspectores. Con el ejército de inspectores presentes, el arreglo para no denunciarlos a la justicia penal tributaria, dice Fariña, en su declaración, era del 5% el total de la obra. Si Fariña no miente, primero le quitaban, bueno, primero le quitaban, los empresarios pagaban de los fondos públicos un pedazo. Después, le comían el 5% el total del certificado de la obra. Pero después, escuchen esto, ¿no? Porque es un... Te digo, esta es corrupción a nivel internacional, ¿eh? Es para que aprendan en el mundo. Fariña dijo que había otro tipo de cometa. Era la cometa de José López. Y era a partir de la inauguración de lo que Fariña denominó un sistema perverso. Los que aceptaban aportar el 4% al certificado total de obra, cobraban antes y mejor. ¿Ustedes se acuerdan de la denuncia, creo que Iguacel, ¿no? No, la denuncia ahora pública... La causa que tiene Colínio. Sí, la denuncia inicial es de Elisa Carrió, por asociación ilícita, y después lo que hace Javier Iguacel es aportar una auditoría y hacer una ampliación de la denuncia. Viste que en la lista aparecían los que cobraban rápido, incluso antes y... Bueno, si vos ponías, dice Fariña, el 4% del total de la obra, cobrabas antes y mejor. Pero después de eso, llegaban, dice Fariña, barata de nuevo, y Lorenz, quienes cobraban coimas a cambio de la redeterminación del precio de la obra. Saben lo que es la redeterminación, ¿no? Usted es Santa Cruz, sabe todo esto, ¿no? La verdad que yo lo escucho y este es un modelo que nació en Santa Cruz, así que lo conocemos perfectamente. Se trasladó a nivel nacional y ahora está vivito y coleando en Santa Cruz nuevamente. O sea, nosotros, en este momento, lo que se ha vivido en la nación, lo volvemos a vivir en Santa Cruz y está, además, en una situación muy crítica porque está a una defensiva, ha quedado el reducto de lo que era este sistema de corrupción, ¿no? Y bueno, nos está faltando la bitácora, pero sabemos cómo se está realizando. Bueno, déjenme terminar con esto porque es una novela apasionante y no quiero dejarla así. Y que tiene que ver con la pregunta inicial, ¿eh? ¿Qué es lo que falta para que Cristina vaya a presa? Porque esto fue hace dos años. Farina entonces empieza a explicar que los anticipos, los pagos, la determinación de precios, se aceleraban cuando? Durante las campañas electorales. Y se desaceleraban cuando no las había. Y le dice al fiscal y al juez, che, busquen la prueba de las fechas y van a ver que yo tengo razón. Hay distintas maneras de probar las cosas. Farina, tira otro dato bomba. Ahora, explica cómo cambió todo el sistema a partir de la muerte de Néstor. ¿Y cómo cambió, según Farina? Entre comillas, Cristina pretendió quedarse como dueña de muchas empresas. No es que quería cambiar el sistema, decía, che, esto es nuestro. Por eso lo vuelvo a preguntar. ¿A quién le conviene que Cristina siga en libertad? Sí, le conviene a ella misma. ¿Pero le conviene también al gobierno, pregunto yo, porque le sirve una Cristina más debilitada para poder compartir o competir con ella y ganar? ¿Le conviene a Pichetto para tenerla controlada y eventualmente negociar un acuerdo con el peronismo? Yo me atrevo a sugerirle, con los años que tengo, a una buena parte de los dirigentes, que toda la sociedad está mirando a cada uno de ustedes, a todos los actores de esta trama escandalosa. En cuanto alguno dé un paso en falso, va a ser considerado cómplice, cómplice del sistema de impunidad. Y va a tener que rendir cuentas y explicar por qué, con la enorme cantidad de pruebas y evidencias que hay, por qué Cristina no está presa. Pero ahora Facundo Pastor les va a explicar por qué el CIO de Pescarmona sigue prófugo y en qué circunstancias. Dale Facundo. Mirá Luis, vamos a recortar sobre la figura de uno de los cuatro prófugos que todavía tiene esta causa. Esta causa tiene gente detenida que jamás hubiésemos pensado que iba a estar detenida y tiene gente prófuga que jamás hubiésemos pensado que iba a estar prófugo. Como este hombre que ustedes van a ver, que hasta un minuto antes de que le dicten el pedido de captura, era un hombre muy poderoso en la Argentina. Francisco Valenti, tiene 70 años, es ingeniero, es vicepresidente de INSA, que es justamente Industrias Pescarmona. Fue, ocupó ese cargo en el directorio hasta abril del 2018. ¿Dónde está este hombre? ¿Dónde está? Está en Argentina no, está en Asia. Se fue a Asia con la familia y está esperando en Asia ver cómo transcurre esta causa, ver si aceptan efectivamente el pedido de escarcelación pedido por algunos de los empresarios y hasta el momento no aparece este hombre. Hombre, fíjate Luis, brevemente esta suerte de, no sé si te gusta el té como juego de mesa. Bueno, fíjate este juego de mapa de la corrupción de los negocios que ha tenido Pescarmona como industria a lo largo de todo el continente. Vamos a seleccionar solamente. Venezuela, ahí estuvieron a cargo de la represa Tocoma. Ganaron la licitación, después Venezuela no pagó y eso generó un gran problema en el grupo económico. Paraguay. En Paraguay ellos estuvieron cuestionados por la aparición en los negocios de Añacua, que es también justamente una represa. Hay más, en Brasil. En Brasil operan, operaban a través de Wind Power Energy y tuvo que concursar la empresa en 770 millones de dólares por una deuda que tenía. No pudo seguir con las operaciones. Tuvo operaciones en China, tuvo operaciones en Taiwán. Y mirá este dato, Luis, tuvo operaciones en Filipinas. En su momento, el presidente de puesto de Filipinas, Joseph Estrada, declaró, escuchá esto, Luis. Insa y la industria Pescarmona me intentó sobornar con 14 millones de dólares para continuar con un contrato. 2003, repito, en Filipinas, en el año 2003, ya estuvo señalado Pescarmona como compañía, como empresa, por haber intentado sobornar al presidente de puesto. Este es el video de cómo iban a buscar a Valenti, repito, Francisco Valenti, ingeniero, 70 años. Lo fueron a buscar a Mendoza, a su casa, en Godoy Cruz. Ahí está la Policía Federal. No había nadie. Solamente una empleada doméstica, un Audi, que se llevaron. Es uno de los prófugos que hay que seguir de cerca cuál va a ser su movimiento. Por ahora está en Asia. Muy bien. Luego, Copatel, perdón, pero hay mucha información en el último momento y vamos a aprovechar estos minutos finales para hablar con usted. Yo sé que es difícil ser empresario en Argentina y que hay que esperar a la justicia. Esto está bien. Pero no es evidente el sistema de corrupción donde hay uno de un lado del mostrador y el otro del otro lado del mostrador. Y no es saludable que en este caso también aparezca, no solamente los funcionarios, sino también empresarios. No, sí. Por supuesto que sí. Uno supone que si alguien recibe, alguien pagó. Entonces es un entramado donde hay muchas responsabilidades, con distintos niveles de responsabilidades. Y bueno, entender qué fue lo que pasó justamente para que no vuelva a pasar. Pero la forma de resolver estos temas no es a los gritos y en la calle y que cada uno diga lo que quiera, sino que tenemos que fortalecer las instituciones y confiar en las instituciones para que lo resuelvan. Y si realmente no lo hacen, tratar de trabajar sobre leyes y sobre reglas que nos permitan trabajar de una forma armónica y ordenada. Pero en la Argentina... Hay cosas, por ejemplo, el financiamiento de la política, ¿no es cierto? Sí, claro. Que me parece que es la madre de la corrupción. Bueno, hay que... El financiamiento de la política es la madre de la corrupción. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que es importante reglamentar el financiamiento de la política. Son leyes que tienen que salir, fortalecer los partidos políticos, transparentar eso. Y me parece que ahí justamente el sector empresario es muy importante. Aunque de la financiación, de la torta total de la financiación, el aporte privado es una parte menor de la porción. La política se financia con una gran parte de la política misma, ¿no? Perdón, Robocopatel. Una parte de la financiación que aparece en blanco. Sí, según los estudios que hay de distintas instituciones que estudian el tema, gran parte de la torta de la financiación de la política sale de las cajas de la política, por ejemplo, la corrupción que acaban de describir. Ah, bueno, pues sé que usted... Digo, no, no... Obviamente que es consciente de lo que pasa, ¿no? Oh, sí, por supuesto que sí. Ahora, ¿sabes cuál es? Yo he discutido con muchos empresarios y con algunos con... Bueno, con mucha veamencia. Y algunos de los empresarios me dicen, ¿sabes lo que pasa? Luis, que no se puede hacer negocio, sino... Si yo no pongo la guita para abrir el negocio del Estado, no puedo hacer negocio. Bueno, creo que es un desastre, pero bueno, cada persona hace lo que puede soportar. Y hay evidentemente gente que soporta hacer cosas, como supongo lo que en el periodismo o en otras, digamos, uno se va a la cama a dormir todas las noches pudiendo dormir, haciendo determinadas cosas que otros no. En su negocio, ¿hay presiones para pedir o dar coimas? ¿En su actividad? El negocio agropecuario es un negocio que tiene que ver... No tiene relación directa con el Estado, con la obra pública o con los negocios con el Estado. Entonces, este... Yo puedo hablar de una posición relativamente cómoda, para serte sincero, porque no he tenido, digamos, ese dilema nunca en mi vida. ¿En serio no tuvo el... No, no, yo no tuve ese dilema, pero... Pero es cuando le pedían plata para la campaña. Llamemos a Grobo, que está lleno de edita, le pedí... Bueno, no sabemos si eres una manera así. Nosotros, como vivimos en el interior y demás, yo te puedo decir que nunca pusimos dinero para la campaña de nadie. ¿Nunca puso dinero para la campaña de nadie en su empresa? No, y además, desde hace dos años milito en la causa de la Ley de la Financiación de la Política, justamente porque me parece que hay que financiar la política, pero hay que financiarla de una manera mucho más ordenada de lo que se hace. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, justamente la ley esta de la financiación de la política, o las propuestas que hay, hablan de financiar a partidos políticos y no a personas, financiar durante todo el periodo, digamos, y no solamente para las campañas electorales, obviamente hacerlo en blanco, es decir, hay todo un proceso, una metodología para hacerlo de tal manera de que no se preste a favores que después hay que devolver. Diga, me gustó Grobo Copatel, usted conceptualmente, ¿está de acuerdo con que los fueros sirvan para proteger a los senadores o a los diputados del juzgamiento de cometer delitos, la condena de cometer delitos? No, yo creo que los fueros son importantes porque se necesita, digamos, de que haya, digamos, que los diputados, senadores o los que están en la política puedan hacer denuncias y actuar con mucho más libertad. La prensa también tiene una forma de protección, también, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería? No, bueno, yo creo que hay distintas formas de protección al periodismo que los empresarios, por ejemplo, no tenemos. Yo he tenido juicios con periodistas. ¿Ah, sí? Sí. Que lo difamaron. Claro, y en general, digamos, la justicia es más permisiva con la difamación por parte de un periodista que la difamación por parte de un empresario. Yo no estoy en desacuerdo con eso, a pesar de que eso me tocó en contra. Pienso que el periodismo, y en este caso es muy importante porque es el periodismo el que de alguna manera impulsa una causa, de alguna manera hay que preservar esa posibilidad, esa libertad de poder, digamos, impulsar causas que de otra manera no se podrían hacer. Espera un segundito más, por favor. Sí. Los Haroldos, Vinos Finos con Ángel. Los Haroldos, State, más de lo que esperás. Los Haroldos, State, más de lo que esperás. Hablando de esperar, Roxana Reyes, ¿qué espera en las próximas horas con el tema del pedido de allanamiento, que se apruebe el allanamiento y el pedido de expulsión de costa? ¿Qué haga el Senado o qué? La verdad que espero, al igual que con la extinción de dominio, que se deje de utilizar los fueros como una forma de proteger a quienes delinquen. Comparto totalmente el proyecto presentado por el diputado en el sentido de que los fueros tienen que estar solamente destinados a permitir que ejerzamos nuestra función legislativa. Pero no puede ser que la Cámara de Diputados o de Senadores sea un lugar donde se proteja a quienes delinquen. ¡Volv! 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 Gracias.